Este es un informe especial. Gracias, abogados Pueblo Grando, Matamoros, Ariela Cáceres, Alex, Rina, compañeros del control principal de Hablecomabla, Televisión Digital, mire. Bueno, es que la alcaldía municipal del distrito central hoy anda arrasando. Y hoy tiene amenazadas 19 familias que viven aquí en el Mirador de Oriente. Y siempre sector 1, acá por Villavieja, pues ellos han construido unas casitas acá en este sector de Mirador de Oriente. Y hoy la alcaldía municipal, pues, yo no sé quién nos va a denunciar, pero aquí andan documentos. Vamos a ver, mira José, aquí están los documentos. A ver, enséñame los documentos, señora. Mira, miren, estos son los documentos que tienen ellos acá y documentos que han pagado ellos, que han pagado. Pero estas son las citatorias, miren. Este es un acta de comparegencia, miren, que ya nos han llamado al juzgado, al juzgado de la alcaldía municipal. Enséñame esta señora. Esta es una citatoria, miren. ¿Usted tiene cuántos años de vivir aquí? 13 años, ¿verdad? Mire, este expediente, ahí, desde el 31 de enero, lo citaron a ellos y tienen 30 días para desalojar. O sea, que esto ya se les está cumpliendo. Entre el 18 y 19 y 20 de marzo, esta gente las viene a desalojar la alcaldía. Venga, por acá, señora. Venga, acérquese acá. Bueno, son 19 familias. ¿Cuál es su nombre? Cándida Rosa Polanco. Doña Cándida, usted tiene 13 años de vivir aquí. ¿Cómo llegó aquí a Mirador de Oriente? Yo fui ubicada por Triminio, Héctor Triminio. ¿Y quién era Héctor Triminio? Presidente del Patronato. Ah, ¿el presidente del Patronato de dónde? ¿Aquí de Mirador de Oriente o de Villa Vieja? Al Mirador de Oriente, Villa Vieja. ¿Y él cómo les da este terreno? ¿Vendido, regalado, alquilado o cómo? Dimos una afiliación, 3 mil pesos. 3 mil empiras. ¿Y después ustedes estuvieron pagando al Patronato? Sí, nosotros no seguimos pagando al Patronato porque él, pues, solo los recibió los 3 mil pesos y a ver a los demás vecinos cuánto les recibiría. Y otros, pues. ¿Y son 19 familias las que hay acá? 19 familias. ¿Usted ya fue a la comparecencia al juzgado de la alcaldía? Sí, ya fui a la alcaldía. ¿Y qué le dijeron ahí? Que desalojar entre un mes al 18 de marzo. ¿Al 18 de marzo le dan tiempo para que usted desaloje? Sí. ¿Y con cuántas personas vive usted? Vivimos cuatro. Bueno, tome ahí los documentos, doña Cándida. Bueno, véngase acá, la señora, a ver si me viene acá, por favor, a ver si se acerca usted por acá, porque, ven, no quiere salir, bueno, ese es el problema. Véngase, mi amigo, acá, porque ella compró hace poco acá, ya vino de otro lado y compró, le vendieron acá. Mi amigo, usted también, usted vive acá y también sus hijos. Vive mi hijo más que todo, ¿verdad? Con su esposa y su niña. Pero el problema es que comparecimos ante él, me nombra como representante de él, porque me dice, papi, no tengo tiempo. Vaya usted, me dice, por el hecho de que lo van a desalojar. Él tiene miedo de quedar en la calle, pues, porque hace 12 años él está aquí. Si usted mira los comprobantes de pago, ahí los tiene, está desde el 2009 aquí, tiene ya 12 años de estar aquí. Por lo tanto, las personas de la alcaldía municipal nos hacen firmar una citación donde, supuestamente para ellos, nosotros estamos renunciando a lo que es el terreno. Pero esto no debe ser así, porque la verdad es que ellos deberían pensar en reubicar a cada una de las personas ubicatarias de este lugar, porque no tenemos problemas. Como antes había hablado yo, que no teníamos problemas de derrumamiento, no teníamos problemas de quebradas, ríos, cosas aquí, para que lo pudieran sacar. Ellos alucen a que es un área verde. Bueno, ahora yo le hago un llamado a Papi a la Orden, para que Papi a la Orden nos resuelva el problema, bien vendiéndonos los lotes de terreno, o bien ubicándonos en otro lugar. Tiene dos opciones para poderlo hacer. Si no recuerde que los votos aquí, pues, no van a estar ahí a la orden de él. Son 19 familias que viven acá, con todos ya, con los hijos y todos, ¿cuántas personas? Estamos hablando de 19 familias, en las cuales se componen de 4, 6, 8, 10 y a duras penas, 3 personas, ¿verdad? Pero las demás personas tienen niños, si usted puede ver en el audio que tiene, en cámaras ahorita tienen niños de escuela, tienen niños de kinder, tienen niños que van para colegio. Bueno, esto es lo que está pasando, señora, usted también ya fue a conciliar, ¿verdad? Sí, ya fui. ¿30 días también le van para desalojar? 30 días, para el 18 de marzo tenemos que salir. ¿Usted cómo adquiere aquí este predio? ¿Cómo adquiere aquí? ¿Cómo viene a vivir usted? ¿Cómo llega aquí a esta zona? Igual, así, por el presidente patronato. ¿Logó 3.000 lempiras también? No, nosotros pagamos 11.000 lempiras, le pagamos al dueño del terrenito acá. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo seis. ¿Seis? O sea que en su casa viven ocho, usted, su esposo y seis hijos. Sí, vivimos ocho, sí, y le pedimos a papi a la orden que por favor no los saque para donde vamos a hablar con estos hijos. No tenemos a dónde ir, el futuro de nuestros hijos es acá, no podemos ir a otro lado. ¿Y todos sus niños están pequeños? Mi hija es la última, la chiquita. ¿Qué edad tienen sus seis? Tengo de 15, de 13, de 9, de 6, y de 4, y de 5 meses. Sí, sentimos mucho. Y quiero cerrar con la señora acá, a ver si... Venga, venga por acá, o venga usted. Tienen pena aquí la señora. Bueno, ¿usted cuántos años tiene de vivir acá? Yo de haber comprado tengo dos años. ¿Por cuánto compró? 27 mil pesos. Y bueno, 27 mil pesos, pero ¿tiene recibo y todo eso? Sí, tengo un papel donde le compré a la... que le compré y ella me dio un papel. Y hoy la alcaldía le está diciendo que a los 30 días también le dan. Sí, yo trabajo en la alcaldía y cuando menos acuerdo me llegó la orden, pues entonces yo fui y me dijeron que solo me daban 30 días. ¿En qué departamento trabaja? Ahí en la alcaldía trabajo. Sí. ¿Cuántas personas viven con usted? Somos siete por todo. ¿Cuál es su nombre? María de Rosario Alvarengo. Bueno, mire Pablo Gerardo, compañeros, así como ellos, son 19 familias que hay, pues aquí tengo una representación porque algunas otras andan trabajando. Y ellos viven en la parte baja acá, como ustedes pueden apreciar. Voy a tratar de ver, José, hasta donde... bueno, no te muevas ahí porque aquí es un poco difícil. Pero, mire, voy a llegar hasta acá. Pablo Gerardo, compañero, compañero, usted ya conoce toda esta zona acá, pero ellos viven aquí en estas casas aquí. Ellos han hecho las gradas de llantas y todas estas partes, sí, son las 19 familias. Una zona boscosa, árboles de pino y están cada uno ya bien ubicados. Pero les dan hasta el 30, hasta el 18 de marzo para desalojar acá. De lo contrario, pues, la alcaldía los va a sacar sea como sea. Ojalá que puedan llegar a un acuerdo, puedan llegar a un acuerdo y, bueno, y que firmen un documento para que no los desalojen y que al final, pues, sea la alcaldía quien decida o los reubica o también les deja aquí que puedan vivir ellos porque ya están bien instalados. Nuestro contacto completamente en directo junto a José Oseguera. Retorno con ustedes.